Seguimos en Infobay TV, como ya anunció Seferino Reato, estamos en presencia del senador Jorge Donofrio, es el presidente del bloque del Senado del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, pero lo traemos, por supuesto que alguna preguntita de política a Seferino le vamos a hacer, pero sobre todo nos interesa su experiencia en materia de seguridad. Él durante muchos años fue presidente de la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense, está siguiendo muy de cerca el plan de emergencia en seguridad que lanzó el gobernador Daniel Scioli, y bueno, lo primero que le quiero preguntar yo, Seferino, es, además de agradecerte, Jorge, que estés aquí en Infobay TV, ¿cuál es tu opinión sobre el plan de emergencia en seguridad que lanzó el gobernador ya hace un par de semanas y que ya se ha podido ver algo de cómo fue avanzando? Porque ya se hicieron un par de reuniones del Consejo de Seguridad Provincial, alguna también del Consejo de Justicia. ¿Cómo va esto? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Va en serio, más o menos? Bueno, en principio cuando el gobernador anunció la emergencia decidimos acompañarla, porque evidentemente cuando hay un problema lo primero que hay que hacer es reconocer que ese problema existe, contrapuesto con semanas para atrás donde se hablaba que era una magnificación de los medios, o que era una sensación, en fin, toda la liturgia que se armó alrededor de eso. ¿Qué estamos esperando y qué es lo que planteamos en la reunión del Consejo de Seguridad y en la Mesa de Justicia? Es que esta emergencia es una oportunidad para empezar a discutir verdaderamente cuál es el problema. ¿Por qué? Si nosotros, y esto parafraseando un poco al fútbol, al deporte, si mezclamos la táctica con la estrategia, nunca vamos a llegar a nada. Si hablamos de que la emergencia es poner más patrulleros, traer a los retirados, prohibir que vayan de a dos en la moto, poner una pechera, eso es la táctica. ¿Cómo se va a hacer? Lo que no hemos identificado es cuál es el problema de la inseguridad, a qué estamos enfrentándonos, cómo lo vamos a combatir, una vez que tengamos eso, con qué recursos, después vemos el cómo, que es la estrategia, que es lo que anunciaron. Yo lo que realmente estoy esperando, primero, que se pongan en marcha todas las medidas que se anunciaron. También se le ha recriminado, y no nosotros solos, sino el resto de los partidos, que cuando se convoca una mesa de estas, para buscar consensos, lo primero que se hace es convocar, discutir, ponerse de acuerdo en el consenso, y después anunciar. Y después la foto. Acá fue totalmente al revés. La foto, el anuncio, y vengan a hacer de cuenta que están todos de acuerdo. ¿Pero no es un estilo de gobierno del gobernador Scioli? Primero la foto, primero la comunicación y después la gestión. Hasta primero la foto y después la comunicación es el estilo Scioli. Después el resto yo nunca lo vi. ¿Nunca vio la gestión? Yo no veo la... La verdad, sinceramente, y sin ánimo de chicanear, lo que le falta a este gobierno y al Scioli es la gestión. Sefrino, no se olvide que esta medida que anuncia el gobernador de emergencia lo hace cursando su séptimo año de mandato. No es que acaba de asumir y se da cuenta que la provincia de Buenos Aires es un polvorín. Bueno, pero al mismo tiempo tampoco podía dejarse estar, ¿no? Es que yo lo que no veo todavía cuáles son los cambios, no veo cuáles son las medidas. La emergencia de lo único que trata, más allá que legalmente no la puede hacer por decreto y por eso lo estamos haciendo avanzar por ley, lo único que habla es de la compra directa de mil patrulleros. ¿Por ley va a salir? Ayer nos reunimos con la Comisión de Seguridad en Mar del Plata, que aprovechamos no solo para sesionar la Comisión de Seguridad, la cual sigo integrando, sino que tomamos contacto con todas las fuerzas vivas de Mar del Plata, nos reunimos con el fiscal general, con jueces, con las autoridades policiales, con los foros de seguridad, con los concejales, y la verdad que estoy muy preocupado, ¿no? Porque el avance del narcotráfico, por un lado, del crimen organizado... Eso te quiero preguntar, ya que sacás vos el tema. ¿El narcotráfico es el principal problema de la inseguridad hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que el narcotráfico como delito es, obviamente, uno de los grandes flagelos, pero además la utilización de estupefacientes en la generación del resto de los delitos los potencia y los hace más violentos, sí, claro. O sea, es lo primero en un diagnóstico acerca de lo que habría que hacer hacia adelante. Lo primero es el ataque al narcotráfico y, no sé, y alguna política anticonsumo, no sé eso, cómo se resuelve. Por eso, acá no hay que entrar en el falso discurso de que si primero lo asistencial, no, no, es todo a la vez. Cuando a mí me dicen, vamos a despenalizar desde una visión romántica, ¿no es cierto?, que fumarse un facito de marihuana no pasa nada, no, la verdad, eso es grave. Y no es perseguir al enfermo, porque el adicto es un enfermo y hay que tratarlo como un enfermo. Lo que hoy el Estado Nacional y los Estados Provinciales y los Municipales, lo que no tienen hoy y ha sido desmantelado lo poco que había, es un lugar donde se traten a nuestros chicos. O sea, usted dice despenalizar y al mismo tiempo no tratar a los adictos... Es eutanasia. Es empeorar el problema. Es eutanasia. O sea, como algún bárbaro que he escuchado, que dice al Paco no hay que combatirlo porque total los mata más rápido, ¿no? Esto es una barbaridad. Pero lo que hay que empezar a discutir son los problemas que vienen con todo esto. El Estado Nacional, cuando alguien dijo esto es atenta contra el Estado de Derecho, es cierto, porque estamos perdiendo el territorio. Se está cartelizando en muchos lugares. ¿Por qué? Porque el jefe de la banda, del narco del lugar, empieza a ocupar el lugar que no ocupa el Estado, asistiendo a los vecinos, dando dádivas, dando trabajo. Hay punteros. Lo que antes era un puntero político es un puntero narco, digamos. Exactamente. Y lo que también se tiene que tomar en cuenta, y de acá viene el cruce que tuvieron en su momento Bernie con Rossi, en que si somos productores o no somos productores. Acá todavía estamos hablando de algo que prontamente va a ser historia, que son las drogas vegetales. O sea, lógicamente Argentina no produce grandes masas de cocaína, sino hace la última parte de la cocina y de ahí no surge el Paco. Acá lo que se viene son las drogas de diseño. Y acá en la Argentina tenemos todos los precursores, y fundamentalmente tenemos los mejores laboratoristas, porque lamentablemente, digo, tenemos grandes profesionales que son utilizados para este tipo de cuestiones. Ahora, Jorge, el tema de la... Pero eso, ¿cuándo viene? Ya. Ya. Usted ve que cada tanto se secuestran miles de pastillas de éxtasis, hay 20, 30 variedades que hoy están circulando y que se van perfeccionando todos los días, porque es un jueguito de química. Y esto ya es hoy, y es el futuro. Así como ya el opio es una cuestión que ha quedado en el pasado, en pocos años la marihuana y la cocaína también van a quedar en el pasado. Muy preocupante, realmente. Pero hablamos de, digamos, de qué modo el narcotráfico avanza, avanzado, está instalado ya en territorios reales, concretos, que es lo que necesitan para desarrollarse, y sobre todo lo que va a dificultar cualquier tipo de política que termine con este flagelo. Ahora, ¿hay responsabilidad de la política también? Sin duda. De los, digamos, obviamente de los punteros tradicionales, pero también de muchos intendentes. La otra vez leía un analista, un académico, que decía que el hecho de que no haya reelección entre los intendentes, digamos, que sean siempre los mismos políticos, los dueños, digamos, del espacio, facilita la instalación de los narcos, porque aprenden con quién tienen que arreglar, con quién tienen que pactar, en fin, y entonces, digamos, le da como una especie de seguridad jurídica, obviamente, entre comillas, para desarrollar este negocio ilegal. Yo no tengo esa visión, Silvia. O sea, a ver, primero, los intendentes tienen poco y nada que ver con el combate contra las drogas, porque es un delito federal, están las fuerzas federales de seguridad, las fuerzas provinciales de seguridad, y el intendente hoy no maneja fuerzas de seguridad, ¿no? Y esta relación del puntero... A ver, no hablemos con eufemismo. El que se dedica a la política y que vende drogas es un delincuente, así como el que es periodista y también es banca a este tipo de cuestiones. Y la verdad, esto es equivocarse, pensar que se combate en la trinchera, como este circo que nos han hecho hoy en Rosario, con siete helicópteros rompiendo casillas de material. Acá lo que hay que organizarse y tener cuerpos de élite para combatir la ruta del dinero, porque los narcos entregan cualquier cosa, entregan a los suyos, entregan la droga, lo único que no te van a entregar es la plata, es plata o plomo. Entonces, ¿ustedes saben por qué acá no se ve...? Es muy importante lo que estás diciendo. ¿Ustedes saben por qué...? Esto es un circo, vos decís lo que estás haciendo... Absolutamente. ¿Ustedes saben por qué no se ve el rastro de sangre que se vio en Colombia, que se vio en México? ¿Por qué? Porque acá no se combatió la ruta del dinero. Cuando nosotros realmente empecemos a trabajar sobre eso, ahí van a salir los sicarios, ahí van a salir todas estas bandas, porque es lo único que nos van a entregar. Y es ahí donde verdaderamente se combate. No solo el narcotráfico, sino todo delito organizado. La verdad que es impactante. Es cierto, es clarísimo lo que está diciendo. Al no combatirse la ruta del dinero, pero follow the money, como dicen los expertos. ¿Cuántos narcotraficantes hay presos? Desconozco. ¿Ustedes saben cuántos presos hay en la Argentina o procesados, condenados por lavado de dinero? Desconozco. Una sola chica, una cordobesa que lavó 30 mil pesos, que vendía droga en la periferia y tenía un negocio de China en el centro. ¿Y esa decisión de no combatir la ruta del dinero, en su opinión, a qué se debe? Es una decisión de Estado. De gobierno nacional. Y provincial. Ahora, es... Es miedo. Es miedo no hacer las cosas que hay que hacer. Es miedo tanto de Cristina como de Sio, le dice usted. Porque esto viene de años, Estado nacional y provincial. Y ustedes, por lo visto, parece que no tienen miedo. Te la estoy dejando ahí para que la patees, pero es la primera vez que yo escucho esto, te lo digo sinceramente. A ver, cuando muchos piensan que Sergio Massa nos reúne a los intendentes, a los legisladores, yo acá lo critico a Massa y agrego a los legisladores, porque siempre habla de los intendentes, yo voy a hablar de los legisladores que también trabajamos. Muy bien. No, cada vez que nos reunimos, no estamos roscando a ver cómo ganamos un punto más o cómo avanzamos sobre tal o cual territorio. No, hace años que venimos discutiendo cómo se implementan políticas en este sentido. Y vos fíjate, las políticas prevencionales que se han aplicado en Tigre, con recursos municipales, porque ni siquiera tenemos la ley de policía municipal, han hecho que se bajen, por ejemplo, en determinados delitos, hasta el 80%, como es el robo de autos. Entonces, cuando se quiere y se toma una decisión, se puede hacer. Además, ahora ojalá salga este proyecto, se apruebe la policía municipal, pero ustedes, no sé si ya se llamaban Frente Renovador, pero vos desde el Senado hace muchos años que venís impulsando este proyecto, al principio en soledad prácticamente. Bueno, surge, el primer proyecto que yo presento surge de una reunión en Tigre con el secretario de Seguridad, con un par de intendentes más, con abogados, lo conformó y en el 2010 lo presentamos. Ahora, y déjame que te diga algo que define lo que es hoy la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. A dos semanas de haberse anunciado la emergencia, ayer el jefe de gabinete ya habló del éxito que ha tenido esa medida. Y no es ni por la baja del delito, ni porque metieron preso a nadie, sino porque eso había servido para que Scioli crezca a cuatro puntos en las encuestas. Esto lo dijo el jefe de gabinete en todos los medios, que la gente lo había tomado muy bien y que Mercedes de eso había subido cuatro puntos en las encuestas. Eso es Daniel Scioli, eso es la gestión y esa es la mirada que tiene sobre la seguridad. Me queda claro que ustedes no van a hacer nunca una alianza con Scioli, ¿no? Más a Scioli. Quedó claro, ¿no? Me parece, por ahora, el 16 de abril, digamos. A ver, yo te digo que no hay absolutamente ninguna posibilidad. O sea, es desde hace un par de años fácil. Vos hace mucho que estás vinculado a Sergio Massa y hace mucho que querías que Sergio Massa rompiera con el oficialismo y se lanzara. ¿Por qué crees que ahora, digamos, están dadas las condiciones para que se consolide el Frente Renovador? ¿Qué es lo que cambió en la sociedad? En realidad sería muy mezquino plantear que esta es la oportunidad con romper con el oficialismo. Yo creo que nosotros tuvimos la valentía de tomar agenda, de marcar agenda e ir con los temas que le importan a la gente, independientemente si al poder le servía o no le servía, o si le gustaba o no le gustaba. Porque además, y analizado desde la lógica tradicional de construcción política, quizás a Massa le hubiese convenido más, quedarse hasta último momento callado la boca y ser el elegible. Y no haber pasado... Hacer la Scioli, la gran Scioli. Hacer la gran Scioli. No haber pasado por la incertidumbre de lo que fue lanzarnos el año pasado tan solo con 20 intendentes y 4 legisladores a construir el Frente Renovador y haber sacado 4 millones de votos en la provincia de Buenos Aires. Porque si no se hubiese dado ese resultado, si no hubiésemos comunicado eficazmente como lo hizo Massa, quizás hoy estaríamos en otra posición totalmente diferente. Él tomó riesgos. A mí eso me queda claro. Él tomó riesgos. Ahora, les está costando mucho un armado. O sea, el garrochismo que algunos esperaban no se dio. Los intendentes, los gobernadores son más conservadores, me parece, que lo que ustedes esperaban. Debía ser una pequeña división entre la provincia de Buenos Aires y el resto del país. El resto del país, si lo miramos con una visión de gobernadores, evidentemente se están tomando su tiempo para pensarlo. Ahora, los niveles inmediatos inferiores, intendentes, legisladores, concejales, yo te puedo asegurar que están haciendo una presión tremenda, horizontalmente también, porque los hay del Frente para la Victoria, radicales, pero que están trabajando ya con nosotros. Yo hoy puedo decir con conocimiento de causa que hoy el Armado Nacional de Sergio Massa está de punta a punta de la Argentina. A mí a veces me parece, seguramente vas a decir que no, que los intendentes, incluso los gobernadores, lo usan bien, digamos, a Massa para decir, ah, dialogo con Massa, me saco una foto con Massa, para después conseguir algo del Gobierno Nacional. No, a ver, al contrario, la foto con Massa te inhabilita rápidamente para que te atiendan. Y la verdad sería una visión muy mezquina de quienes con valentía se animan a participar. Y digo, todos los que se han sacado la foto con Massa han empezado a tener muchos problemas con el Gobierno Nacional y algunos con sus gobiernos provinciales. Y te termino lo de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires, yo veo que va a haber una gran cantidad de dirigentes, intendentes, legisladores, que van a integrar nuestra fuerza. Lo que pasa es que no han tenido la valentía de los que decidieron pronunciarse con anticipación. Están esperando una gran barcaza que los transporte a todos y que se coparticipe la crítica, por no decir otra cosa. Muy bien, senador. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias, senador Jorge Donofrio. Vemos que ya está Juan Michelli por acá, dando vueltas en Infobay TV. Seferino, viene la Semana Santa. Viene la Semana Santa. Nosotros volvemos el lunes a las 11. Muchas gracias por haber estado ahí. Feliz descanso. Y comamos, pero no mucho, huevo de Pascua. Chocolate amargo, me gusta. Muy bien. Hasta el lunes.